Voy a ir poniendo también en mi celular para poder seguir un poco sus comentarios aparte, porque lo tengo acá en una ventana y prefiero tenerlo más, así los voy leyendo. Vieron que Bad Woman se terminó, se nos acabó, nuestra super heroína, nuestra super super heroína lamentablemente ya no va a tener cuarta temporada, cosa que no sorprende a nadie, cosa que en realidad creo que, no sé, sorprendió a Caroline Dries nomás y bueno, hubo una especie de llanto. A ver, ¿qué haces Guta? Yo pensé que estabas durmiendo Guta, yo creo que Anma se la está morfando toda, che, vos, no podés decir eso. ¿Querés unirte al directo Guta? Pongo el Discord, ¿para qué busco el Discord? Lo dejo conectado y te metes si querés, ¿tá? Te pongo acá, Discord, lo tengo acá. Así que si querés meterte, te metés tranquilo y bueno. Espero que voy a buscar, que yo te digo que estoy viejo y me estoy poniendo chocho ya a esta altura. Este, acá. Perdón por el ruido. Ah, quería disculparme por el, se cortó la vez pasada el directo, entonces me quería disculpar con todos ustedes, porque realmente no, no, no sé qué pasó. O sea, se cortó en un momento, me llama Guta y me dice, che, mirá que se cortó. Le digo, no, no puede ser si acá me aparece que está transmitiendo. No, no, se había cortado y tardó YouTube en avisar. Este, pero ya habíamos terminado básicamente con todo, ¿no? Así que bueno, a ver qué tenemos. Aytel dice, yo esperaba Doctor Strange 2, pero después de ver las primeras películas y series de lo que sería la cuarta fase, la verdad, no es simple, simplemente no me llama la atención, ¿no? A ver, el tema de Doctor Strange 2, creo que viene más que nada por el lado, y la fase 4, de que lo que estamos viendo es Marvel Now. Uh, me está llamando. Dame un segundo, a ver. A ver, sí, hola, hola. ¿Estás en el directo? Sí, estoy en el directo. Es más, estamos saliendo en directo. Es que no lo tengo en la computadora, Guta. Pero y no te... Pero no... ¿No te des el Discord? Estoy en la casa de dinero. Ah, para que te pongo de acá. Para. Buah, para. Bueno, esto va a ser en tiempo real, ¿eh? A ver, acá. A ver... A ver, Guta. Pero bien, te pusiste el nombre. A ver, acá. Acá. Para. Acá. Y... A ver, Gustavo. Si puedo poner la llamada. No, no lo puedo poner acá. Llámame de vuelta y... O yo te llamo. Deja que yo te llamo. Muy bien. Genial. Vamos a ver, a ver si lo podemos... Nos podemos comunicar. ¿Hola? Aparece con la Nona. ¿Y? Hola, hola. Ahí va. Ahí me pudiste poner. Ahí te pude poner, Gustavo. O sea que si le hablo a tu gente, ¿me escuchan? A ver. A ver qué dice la gente. Porque digo, yo ya a esta altura... Estoy más perdido con esto, te digo. A ver. A ver qué te contestan. Encima yo no puedo ver el chat, porque estoy recibiendo la llamada, así que. Esto es bien latinoamericano, te digo, eh. Esto es bien el manejo latinoamericano de un canal de YouTube, te digo. Boludo, decí que no tengo el código Morse, si no te mando. Estamos en el horno, como dicen, ¿no? ¿Lo escuchas ahí la gente o no? Sí, se está escuchando. ¿Se está escuchando? Sí, veo acá, todo el mundo dice, sí, se escucha. Alta tecnología, Fran. ¿Eh? Alta tecnología. Esto sabés cómo, ¿no? Esto es, este, Wi-Fi. Qualcó. Che, escuchame una cosa. Pasé a saludar, porque vi que la gente saludaba. Pasé a saludar. Nada más decirles que tengan muchas buenas noches, que disfruten la estadía en tu canal. Yo llegué tarde hoy, porque el fin de semana el colectivo está full. Así que recién cocinando. Y bueno, nada, quería decirte una cosita. Cuando yo te estaba escuchando del celular, te escuchaba con lluvia. Yo no sé si era solamente mi celular o los chicos también te escuchaban con lluvia. Por ahí, chequealo. Che, lo chequeo. Preguntales. Preguntales a ellos por ahí. Capaz que era mi celular. Porque, bueno, nunca miro en YouTube en celular. Bueno. Y una cosita para contribuir con tu video. Acordate de lo que hablábamos hoy justo cuando me llamaste que estaba haciendo el video. Porque esto es un ida y vuelta. Vos me llamás, yo te llamo, Solete. Vos me cagás el video, yo te cago en directo. Escuchame una cosa. O sea, si querés, por esto que estás hablando del, ¿cómo se llama? De Doctor Strange, que es muy interesante. Recordá el dato, que no sé si te acordás, que yo te mostré la foto del trailer del What If de Peggy Capitán América. Pero eso, si querés, lo hablábamos mañana en un directo. ¿Te parece? Ah, como quieras. Yo pues vi que estabas tocando el tema de Doctor Strange. Y te iba a decir que si necesitas la foto, la saques de mi Instagram o del Twitter o donde sea. Está. Está, está, como quieras. Tranquilo. Si querés, mañana hacemos un directo de eso. Yo pensaba hacer el directo hoy, pero se hizo tarde. Porque tenía que levantar en Twitch. Pero bueno, no pasa nada. Mañana hacemos un directo y hablamos de esas noticias, que tiene varias noticias buenas. Dale, como gustes. Y si llegás, si querés tocar el tema ahora, sacá la foto de ahí, tranquilo. Como buen hijo de Guta, sabe dónde pinchar. Entonces ya la tienes preparada para ir pinchando y pinchando y pinchando. Así que vamos a ver a ver qué tal. Dale, bueno. Así lo sorprendes, ¿no? Dale, dale. Les mando un gran saludo a tu comunidad. Un gran saludo a vos. Disfruten ese directazo. Acá te dicen Te Queremos Guta, Rubén Domínguez. Y bueno, bichátelo, porque te están mandando así. O sea, la otra vez eras proto-progre, pero ahora te quieren. O sea, sos un proto-progre bueno. Está bien. O sea que ahora sería como un progre positivo. Un body progre positivo. Sí, podría ser. No sé. Ponele. Bueno, chicos. Les mando un besote a todos. Y me voy porque si no revuelvo ese guiso, se me va a pegar en la olla. Bueno, che. Un placer. Un abrazo. Gracias por todo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, muy bien.